Si ves eso en medio del mar, corre por tu vida y pide ayuda, me lo vas a agradecer después. Desde un pulpo de anillos azules que si llegas a tocar con tus manos, te podría matar al instante de un paro al corazón. Hasta uno de los tiburones más cercanos al megalodón, que si lo encuentras en el agua, no deberías de quedarte allí. Esto es Darkstops, somos el canal de tops más grande de Colombia y estamos con el terror en la puerta de tu casa. Comenzamos con la sepia flambullante. La sepia extravagante se trata de un cefalópodo pequeño y colorido originario de las aguas del Pacífico. Si bien puede parecer inofensivo, en realidad es uno de los animales más venenosos del océano. Su carne contiene toxinas que pueden causar parálisis e incluso la muerte en humanos. Es clave señalarles a todos ustedes que ese animal no es comúnmente consumido por humanos, debido a que su carne contiene altas toxinas que pueden paralizar el sistema nervioso central de los humanos. Y no existe un método sobre la faz de la tierra que te enseña a comer la carne de ese animal sin morirte. ¿Ves que de verdad quieres intoxicarte tú? Mira el pez cofre. No, no es un pez globo. Lo que estás viendo a continuación no se trata de un pez globo. Los peces cofres son muy conocidos por la única forma que contienen y sus colores demasiado brillantes. Sin embargo, también son uno de los animales más venenosos del océano. Su piel contiene una toxina llamada ostracitoxina, que puede causar parálisis e incluso la muerte en humanos. Es importante señalar que esa toxina solo es dañina si se llega a ingerir. Mira por qué nunca debes de tocar un nudibranquio. Un nudibranquio puede ser de los animales más bellos y extraños del océano. Hay cerca de 2.000 especies, cada una de las cuales tiene su propia combinación de colores. A menudo denominadas babosas marinas, estas llamativas criaturas pueden dar un poderoso golpe cuando se sienten amenazadas. Son nudibranquios absorben tantas toxinas de los alimentos que comen y de los cuales se alimentan, dando resultados a que como solo comen toxinas, pues su cuerpo almacena solo cosas venenosas. Los vuelve extra mortales para la mayoría de los depredadores que les intenten hacer daños. Los científicos no están completamente seguros de cómo sobreviven los nudibranquios después de que comen tantas toxinas. Pero esta asombrosa habilidad ha demostrado ser un mecanismo de defensa eficaz, alimentarse de animales tóxicos para ellos convertirse en tóxicos. Este es un calamar pijama de rayas. No hay muchos cefalópodos venenosos, pero este calamar, que parece un preso debido a sus rayas singulares y su color blanco en todo el cuerpo, es una excepción. Se cree que su piel rayada es una advertencia de que estos tipos no son seguros para comer. Tienen glándulas especializadas en el vientre que secretan una baba tóxica si son atacados por un depredador, lo que las convierte en un animal desagradable para cualquier ser vivo marino que pase cerca de ellas en lo más profundo del mar. Estas criaturas parecidas a calamares son en realidad una sepia en no verdaderos calamares. Es una imitación como una criatura que se camufla en un calamar para así aparentar ser más intimidante. Te presento el pez sapo suave. El pez sapo es otro grupo de animales estrechamente relacionados con los globos y también son increíblemente peligrosos. A diferencia de otros miembros de la tetrodontidae, el pez sapo liso carece de las espinas que se recubren. La mayoría de la piel de los peces globo. Las espinas de un pez sapo liso están incrustadas en la piel creando la apariencia suave de que el pez recibe su nombre. Esto no significa que no sean mortales ya que están llenos de toxinas y nunca deben de comerse por nada del mundo. Hay quienes los han capturado para comérselos y resultan con la desagradable noticia de estar muertos al otro día. Mira a la mujer que se metió al mar y una inmensa criatura la sorprendió mientras nadaba y casi la devora entera. Eso le ocurrió a Aiso Machado, una turista yankee residente del estado de Miami quien celebraba su cumpleaños junto a su familia. A bordo de un yate en las Bahamas. Desde la embarcación la mujer se lanzó por un tobogán directo al mar. Este episodio que parecía ser tan solo una actividad distendida, pudo haber terminado de la peor forma. Una vez en el agua, un tiburón de dos metros y medio de largo se acercó peligrosamente hasta donde ella flotaba. Todo fue captado por la cámara de uno de los presentes. El amigo de la mujer que grabó la situación explicó a varios medios que la situación no pasó de un susto, pero ella pensó que la iban a devorar. Mira a la aterradora criatura que le dio un tremendo susto a bañistas en la playa. Un bañista recibió el peor susto de su vida, tras ingresar a la playa y encontrarse cara a cara con una criatura marina. Se trata de una mantarraya que a diferencia de los animales comunes que conocemos como rayas, no posee aguijón en su cola. Lo que no puede hacerte daño ni incrustarte su veneno. Por el contrario, al tener un gran volumen que posiblemente espante, es parte de su confianza con ello y la velocidad que posee, lo cual le ayuda a evitar los depredadores. Mira como apareció un pez remo en plena playa y los lugareños hablaban de que esto podía ser un presagio para un tsunami. Olvidemos de que la primera vez que avisaron un pez remo fue antes de que ocurriera el tsunami de Filipinas en el 2004. Igualmente en el 2011, en Japón, ocurrió algo similar, después de que varios bañistas encontraran de que no había agua en la playa y de que encima se encontraron varios peces remo varados. En Perú reportaron el hallazgo de este pez remo sobre la superficie. Rápidamente se hizo viral el video en redes, pues ya muchos conocían la historia que escondía detrás este animal. Mira como encontraron un extraño pez con una boca muy grande en las playas de Taganga. Según detallaron turistas a medios colombianos, se encontraban de paseo en la playa Genemaca cuando la criatura salió del mar para apoyarse sobre sandalias con ayuda de sus aletas. Momento que aprovecharon para tomarle fotos. Mira como hallaron a esa espeluznante criatura marina en una playa y recibieron un feroz ataque. Al como se reveló en el video, los jóvenes decidieron investigar de que animal se trataba y no dudaron en voltearla para observar su aspecto completo. Los chicos quedaron atónitos puesto que esta misteriosa criatura tenía una clavidad bucal sumamente extraña. Para sorpresa de miles de usuarios, los jóvenes tomaron una botella de gaseosa y la rociaron en el interior de este animal. Lo que pasó después dejó atónitos a todos ya que dicha criatura explotó de forma inesperada. Luego de asimilar este líquido gaseoso, los jóvenes huyeron desfavoridos del lugar y compartieron el video que ya cuenta con una viralización grande en plataformas. Mira la medusa que parecía un alien parada en las costas de España. El video se hizo viral. Asimismo, de acuerdo a los científicos, esta medusa es originaria del Atlántico. El video del descubrimiento se ha hecho viral pues los internautas se sorprendieron por el espectacular animal impresionante. Ya que el llamado alien tenía 60 centímetros de diámetro y su peso oscilaba hasta los 15 kilos. Además, los turistas procedieron a sacar del agua al animal y se quedaron sin palabras al observarlo. Mira como una foca atacó a un niño y a los turistas. En el video se ve una foca en la orilla del mar y antrachoca contra las pequeñas olas. La turista que graba sintió ternura por el animal e hizo una expresión de cariño sin saber lo que ocurriría. La foca comenzó a nadar pero cambió de dirección y se acercó rápidamente hacia un niño que estaba en el mar para morderlo. El pequeño turista vio las intenciones de ataque del mamífero pero cuando quiso escapar fue demasiado tarde. El niño corría en círculos pues la furiosa foca lo perseguía a la orilla del mar con la intención de atacarlo. Ante eso los turistas comenzaron a gritar y se acercaron para los hechos e intentar ayudar al menor y que no fuese devorado por el animal. Esta chica salió del agua de una playa y tenía un pulpo aferrado en la espalda sin que ella se diera cuenta. De acuerdo con su relato, cuando se encontraba en el mar, logró capturar a un pulpo con sus propias manos. Pero cuando se disponía a salir del agua, el animal se le escapó. Pensando que se había internado en el mar, la joven salió de este y se sentó en la arena donde se dispuso a descansar. Pero fue entonces que escuchó a un niño que le decía a su madre, Mamá, ¿qué lleva a esa señora enganchado en la espalda? Y fue entonces que la gente comenzó a grabarla a todo el mundo demasiado asustado. ¿Habías visto alguna vez en tu vida a una vaca de dos cabezas? La cuenta que subió eso compartió un breve clip que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se presenta a una pequeña vaca que desafía la norma biológica con su particularidad. Han nacido con dos cabezas, cada una opuesta a la otra. El video nos dejó ver tomas detalladas de la sorprendente criatura, revelando que tenía cuatro ojos, cuatro orejas y dos hocicos en un solo cuerpo. En el pie de las imágenes se proporcionó un dato impactante. El nacimiento de una becerra de dos cabezas solo ocurre una en cada 400 millones de veces. Wow, ¿esto será Venom en la vida real? Mira el hombre que se encontró a una rara cosa semejante a un simbionte. En lo que parece ser una playa o un río, un usuario de Twitter captó lo que muchos han comparado con el simbionte Venom. Entre las hipótesis de quienes hablan de qué podría llegar a ser esto, dicen que puede tratarse de un gusano cordón de bota, que puede medir hasta 55 metros de largo y es muy venenoso. Según la explicación de Giselle, cuando se le provoca, puede liberar una gran cantidad de mucosa, de veneno, que puede paralizar a sus depredadores. Así fue como encontraron una extraña criatura en una playa de Taiwán. Fue encontrada en la playa de Hinshu en Taiwán por Wanmeilán, quien destacó que nunca había visto algo así antes en su vida. Por lo que decidió detenerse un momento y comenzar a grabar. Luego de eso, la criatura comenzó a moverse. Algunos han sugerido que puede tratarse de un gusano de la familia de las nematomorfos, gusanos parásitos que podrían haberse enroscado mientras se alimentaban juntos. Este chico estaba nadando en la profundidad de un lago y quedó aterrado al ser sorprendido por una extraña criatura. Una tarde de exploración para un joven en el fondo de un misterioso lago se convirtió en el peor momento de su vida. Luego de ver a la feroz criatura nadando en la superficie mientras él se encontraba en el suelo del pantano. ¿Qué pasó? Se registró como el hombre enfocó su cámara hacia arriba y vio a la hambrienta criatura nadando por la superficie en busca de su presa. Seguimos con la misteriosa criatura marina que fue captada en un video viral y recuerda en internet al veneno. En el video compartido por una página se puede ver una extraña estructura negra parecida a una sustancia pegajosa intentando engullir a un cangrejo. El cangrejo intenta desesperadamente escapar pero la asombrosa capacidad de la criatura para estirarse y expandirse hace que parezca sacado de una película de ciencia ficción. Finalmente la criatura negra parecida a una sustancia pegajosa envuelve y devora con éxito al cangrejo dejando a los espectadores asombrados. En poco tiempo ya el clip ha acumulado casi 33 millones de visitas pues la gente no logra explicarse de qué se trata lo que estamos viendo a continuación. Ese es el video de una enorme criatura marina apodada como un mal presagio que se volvió viral en las redes. La captura de la rara criatura marina es clave para los malos augurios y es que como vuelvo y reitero es el pez remo. Todos ya lo conocemos pero en esta ocasión fue tan grande que tuvieron que traer una retroexcavadora para sacarlo de la playa donde estaba varado y así llevarlo a un lugar distinto ya que ya estaba muerta. Seguimos con el video viral de un raro pulpo de cristal que tiene el internet hechizado. Algunas de las especies siguen siendo bastante misteriosas. El video de la criatura acuática que vive en las profundidades del vasto océano fue compartido por varios proyectos en Twitter. El pulpo de cristal es un cefalópodo que rara vez se ve y se encuentra en aguas tropicales de todo el mundo. Estas hermosas criaturas se encuentran en las profundidades del mar donde la luz del sol nunca llega. Les presento el video viral que presenta a una extraña criatura que tiene asustados a todos en el internet. Un extraterrestre. En el supuesto video de 30 segundos se puede ver a varios transeúntes comentando el aspecto del raro ser. Los vehículos se detienen ante la tal presencia de esta cosa y ven esta otra figura blanca pasando por la autopista en horas de la noche. El video reportado ha traído mucha atención en redes y dicen que ha sido grabado en zonas de Siria, otros en Afganistán mientras que hay gente que dice que es en un país llamado Azaribaj de Yarkalan. Un lugar de Asia desconocido por varias personas. Este video supuestamente captó en cámara a un simio mítico. A pesar de que los lugareños creían que era un simio gigante sobrenatural. Los expertos dicen que esta criatura no identificada puede que no sea lo que aparenta. Un video que se volvió viral en las redes durante los últimos días muestra lo que parece ser un primate de tamaño humano sentado en la cima de la montaña Kaonokau en la provincia de Naconsaguan. Un trabajador que filmó el video describió a la criatura como el legendario Rey Mono, una de las leyendas más míticas de aquella área que muchos creen habita en esa montaña desde la antigüedad. El video fue capturado una mañana el 8 de septiembre de este año mientras el hombre viajaba hacia su trabajo. Conoce a una criatura de aspecto misterioso invisible encontrada en las profundidades del océano. Todos sabemos que el océano es una de las maravillas que aún están por descubrir. Muchas criaturas desconocidas viven en las profundidades del agua de las que quizás nunca hayas oído hablar. Sumándose a la lista de tales criaturas, recientemente una página de Twitter compartió un video del hipérido de un aspecto traslúcido que ha llamado la atención de muchos. Los hipéridos son pequeños crustáceos realizados con las pulgas de arena y lejanamente relacionados con camarones. Seguimos con la misteriosa criatura que fue vista nadando en tocones de Carolina del Sur. Y los expertos no saben de qué trata. Un animal no identificado visto nadando en aguas de Carolina del Sur ha despertado la curiosidad entre los expertos de la vida silvestre. La misteriosa criatura fue captada en video por Rain McKean, un visitante que informó del inusual avistamiento cerca de un puente hacia la isla Peiris. El nativo de Carolina del Norte envió las imágenes de la extraña criatura acuática para su identificación a una estación de televisión afiliada en Ibis y Charlotte. La gente de mi oficina está en su mayoría desconcertada, pero nosotros no somos los expertos. Han hablado distintos departamentos de la ciudad para explicar de que no saben de qué se trata esto. El misterio sigue desconcertando a periodistas y lugareños por igual, ya que en pocas palabras, nadie ha podido explicar el avistamiento y ni siquiera la policía ha podido sugerir de qué se trata. Han dicho de que puede ser un calamar, pero tampoco están muy seguros. La respuesta queda bajo tus manos, querido panda. ¿Crees que este animal haya venido de otro mundo a visitar al ser humano y a recopilar información sobre nosotros? Seguimos con la polilla alienígena que captaron en Bali, la India. Un hombre grabó este video después de una larga tarde de lluvias, en las cuales toda la ciudad se encontraba fría y completamente infestada por insectos que se buscaban refugiar dentro de las casas. Pero este hombre corrió con una buena o mala suerte, como lo quieras ver. Pero dentro de su casa había una polilla con todo el aspecto de un extraterrestre, con patas alargadas que se encogían y luego se esparcían. Como el hombre no quería matar al animal, solo por su apariencia, decidió simplemente dejar que este amaneciera en su casa y después con un papel apartarlo hacia la ventana y que cogiera nuevos rumbos. Así fue como encontraron e identificaron a una criatura parecida a un extraterrestre. La criatura fue rescatada dos meses después de ser vista en un video que se volvió viral en internet. Resulta que la criatura se trataba de un oso que padecía de una misteriosa enfermedad. El oso fue filmado en enero después de haber sido golpeado con palos en un pueblo de Sibuen Borneo, pues las personas aseguraban de que se trataba de un chupacabras, por lo cual lincharon al animal creyendo de que ese era el culpable de que se le había comido el ganado a todos. Lo que no sabían es que este pobre animal estaba enfermo y ni fuerzas iba a tener de comerse a ningún ganado. Estaba tan enfermo que la golpiza y la secuestra que le metieron casi lo mata, pero ni esto lo pudo derrotar. El equipo de investigadores finalmente lo localizó y lo rescató para ponerlo en un lugar bueno y seguro sin que analfabetas lo siguieran maltratando. ¿Conocías a ese alienígena conocido como el Diablo del Mar? Fue captado por la cámara. El video de la extraña criatura grabado por un equipo de científicos se volvió viral. Según los científicos, la criatura es miembro de la familia del pez ganso, pero también se le conoce como Rape. El Rape es plano y permanece quieto en el fondo fangoso del océano esperando a que le caiga comida. Tiene una cabeza gigante con muchos dientes curvos y afilados. Algunas personas incluso pensaban que podía tragarse un ganso entero. De ahí el nombre del pez ganso. Los pescadores los llaman el Diablo Marino porque les daba un poco de miedo en sus redes de pesca. Así es como buceaban en el fondo del mar y encontraron un raro ser que cambia de color. Según investigaciones, el animal que aparece se trata de una medusa translúcida que fue observada por un vehículo submarino en la zona conocida como el Mocéano Pacífico en Estados Unidos. El equipo cree que este espécimen puede desaparecer al momento de devorar su comida, adoptando extraños tamaños y formas. Este pequeño crustáceo ha ganado gran sensación en redes y algunos de los usuarios han calificado a la medusa como una aterradora criatura del mar. Así fue como una serpiente intentó devorarse a sí misma y el desenlace dejó en Soka a miles. Las perturbadoras escenas han dejado sorprendidos a miles puesto que no mostraron el momento exacto en que la serpiente intentó devorarse a sí misma, sino que la insólita escena tuvo un final totalmente inesperado que no tardó en volverse tendencias, sobre todo en España, México y la USA. Es común apreciar videos que generan diversas reacciones en los usuarios debido a su contenido desconcertante, novedoso y hasta en algunas ocasiones completamente enigmático. Así fue el espeluznante momento en que una enorme serpiente se comió a otra. La cobra y la pitón se volvieron los protagonistas del espeluznante video que ya ha dado la vuelta al mundo. En las imágenes se ve como la cobra se acerca a la pitón para atacarle y morderle la cabeza. El reptil más pequeño intenta defenderse y lucha por su vida, pero no logra su objetivo y finalmente acaba muriendo. Sin embargo, lo que dejó a los turistas y a los miles de espectadores del video sin palabras fue lo que le hizo la cobra después de matar a su presa. Se comió a la pitón. Una cobra real ataca y devora a una serpiente cerca de un bosque en el norte de Tailandia. Fue lo que escribieron las personas que captaron el video. Seguimos con El cangrejo santido Hay muchas especies diferentes de cangrejos que se consideran manjares en todo el mundo. El cangrejo santido, también conocido como demania, no es uno de ellos. Tiene un alto contenido de tetrodotoxina y los informes de muertes humanas después de comer uno accidentalmente han sido comunes en algunas partes de la región del Indo-Pacífico. Es probable que los cangrejos en sí no sean venenosos, pero absorben todas las toxinas que comen de sus presas, lo cual los vuelve una arma mortal. ¿Conocías al puffer con manchas negras? Al igual que otros peces globo, el pez globo con manchas negras está lleno de venenos dañinos. Cierta parte de su cuerpo puede provocar reacciones internas en los humanos que la llegan a ingerir. Esta especie tiene su hogar en partes de los océanos desde el Pacífico hasta el Indo y se encuentra en varias costas del sudeste asiático. Otros dicen que a juzgar por las sombras que tiene en los ojos y en las aletas que lo hacen ver algo oscuro o negro pareciera más bien con la cara de un perro, pero bueno, al final del día, ¿qué es lo que opinas tú? Conoce de cerca al Diablo Marino Los demonios marinos fanfins son un tipo de rape y tienen un señuelo bioluminiscente que se utiliza para atraer a sus presas y para evitar convertirse en las presas. Las fúas de aspecto peludo de su cuerpo son sensores que ayudan al pez a equilibrarse y a comprobar el agua en busca de entidades y presas circundantes, no muy diferente a los bigotes de un gato. Los demonios marinos fanfins pueden ser algunas de las criaturas más aterradoras que jamás hayan visto tus ojos, pero al menos son diminutos. Las hembras miden entre 6 y 8 pulgadas de largo, mientras que los machos llegan a ser hasta más pequeños y crecen solo cerca de media pulgada. Los machos son conocidos como parásitos sexuales que durante el proceso de apareamiento se adhieren a la hembra y esencialmente se fusionan permanentemente con su cuerpo para comenzar a reproducirse. Mira el gusano zombie Los gusanos zombies, también llamados ocedak, no son los típicos zombies. En lugar de cerebros, estas espeluznantes criaturas comen huesos de ballenas y otros peces. Pero como en realidad no tienen boca, los gusanos zombies secretan ácido para disolver los huesos y las bacterias luego. El gusano digiere las proteínas y la grasa. Por cierto, las hembras son las que comen huesos, mientras que los machos viven dentro de las hembras. Ciertamente hacen que los zombies humanos parezcan mucho más reales cada vez que vemos un animal de estos. Mira el pez hacha de aguas profundas Los peces hachas reciben su nombre por la forma de sus cuerpos, que son extremadamente delgadas y parecidas a cuchillas. Tienen ojos grandes que son sensibles a la luz y apuntan hacia arriba, lo que les permite ver la comida que viene desde el cielo. Bueno, literalmente desde la especie de cielo que tienen que la superficie del mar. Estos peces incluso poseen fotóforos brillantes a lo largo de sus costados y sus vientres, lo que les permite esconderse en lo más profundo del océano, contrarrestando la luz que viene desde arriba. Esto los hace casi invisibles tanto para los depredadores como para las fresas en las profundidades del océano. Mira cómo encontraron una medusa en las playas de Yucatán. Fue en TikTok donde un usuario compartió su encuentro con estas medusas, las cuales al principio le parecieron hermosas. Sin embargo, evitó no tocarlas y compartió en cambio su peculiar reacción en las redes. Allí se compartió el videoclip que le ha dado la vuelta a las redes y desde luego las recomendaciones que las autoridades han hecho sobre la presencia de esta especie entrebañistas que llegan a las costas yucatecas. Gran sorpresa a la que se llevó un turista al encontrarse en las playas. El extraño ser, pero en realidad se trataba de una carabela portuguesa. Unas entidades raras que se camuflan entre las orillas de las playas debido a que las olas las arrastran debajo de la arena. No debes de tocarla por nada del mundo con tus manos ya que contiene un veneno demasiado tóxico que a la hora de ser manipulado con su mano pica en los tejidos de la piel provocando zarpullidos entre otras reacciones como pueden ser paros respiratorios, accidentes cardiovasculares, entre otros. Imagínate lo venenosa que llega a ser. Su mortalidad aumenta debido a que se esconde muy bien debajo de la arena y hay muchas personas que la terminan pisando. Mira las lampreas, uno de los animales más venenosos del mundo que hasta los tiburones le tienen miedo. ¿Cómo reaccionaría si te digo que este pez vampiro? Le llaman así debido a su extraña boca y los aguijones que tiene dentro de esta. Los cuales estos mismos le han hecho ganar el reconocimiento por ser uno de los animales más peligrosos dentro del fondo marino. Llegando a matar a cualquier tipo de pez por más grande que sea, inyectándole sus aguijones, matándolo con las toxinas del veneno. Este animal desconocido captado en el fondo del océano, pues para muchos podría ser un simple tiburón blanco gigantesco. Para el buzo que estaba encerrado en esa jaula podría ser algo más que lo que hemos visto a continuación. Si vamos a hablar de que probablemente hay criaturas muchísimo más gigantescas que el tiburón blanco debajo del océano y que los científicos no han llegado a descubrir, ¿Cómo explicas estos videos de personas que van en lanchas en mitad del océano y se encuentran con sombras que recubren toda la superficie del mar? Otros que desde los cruceros, los yates y hasta siendo pasajeros de aviones, ven criaturas siendo perseguidas por otros animales que les pueden llegar a tranquilamente quintuplicar a su tamaño. Los ojos tan brillantes que se observan en lo más profundo del océano puede ser para muchos, signo de que no estamos solos en este planeta. Y es que evidentemente, más allá de los animales que conocemos, hay mucho más que nos espera en lo más profundo del agua. Estos barnacles podrían ser tranquilamente un parásito del mar. Son una clase de crustáceos denominados como percebes, incluyendo la bellota de mar y la natifa. Son uno de los grupos de crustáceos más modificados en su peculiar morfología. Hizo que hace dos siglos se confundieran con los moluscos. Durante el resto de sus vidas, los cirripedos son sésiles y se alimentan filtrando plankton con sus apéndices y liberando sus gametos. Se les suele encontrar en la zona intermareal. Pero claro, hasta debajo de los carros, esos animales depositan sus huevos y terminan reproduciéndose, llegando a ser así casi que un parásito. Pues los ves en ballenas, en tiburones, debajo de los autos, hasta afuera de las playas. Es un parásito del que nunca te vas a poder librar. Te presento un pez troncolizo. El pez troncal está estrechamente relacionado con el pez cofre y el pez globo. Mejor dicho, tiene apariencia de un Angry Bear. Cuando se ven amenazados, estos peces tóxicos secretan una llamada Isitiocritonotoxina. Este es un agente letal en las pieles de los animales que se libera cuando hay agua circundante. En los tanques o en los peces tronco que pueden matarse fácilmente a sí mismos y a otros peces al liberar la toxina cuando están estresados. Son nadadores bastante lentos, por lo que los peces tronco tienen que confiar en sus resistentes escamas y su piel venenosa para disuadir a los depredadores. Aunque son tóxicos, en algunos países los humanos se los llegan a comer o lo consideran un manjar, así mismo como el pez globo. En Japón y en Corea hay varios lugares que están completamente licenciados junto con varios estudios profesionales. Legalmente establecidos con una autorización para poder preparar carne de pez globo, ya que es una de las más venenosas del mundo. Y un mínimo error en su cocción puede resultar fatal para quien se lo coma. Conoce a los pepinos de mar. Los pepinos de mar pueden parecer vegetales, pero en realidad están más estrechamente relacionados con las estrellas de mar. La mayoría de las 1300 especies de pepinos de mar habitan en el fondo del agua y pues se la navegan mayoritariamente en el fondo. Los pepinos de mar han desarrollado una amplia variedad de mecanismos de defensa y algunos incluso se mutilan sacando sus órganos del ano cuando se sienten amenazados. Esta extraña criatura parece un alien y los científicos no saben qué es. La criatura de color marrón oscuro dejó a los bañizas desconcertados con su forma extraterrestre y movimientos extraños. Un guía turístico local captó y recogió la especie de la playa en la provincia del sur del país. Las imágenes muestran a la criatura colocada sobre una mesa de plástico verde, mientras el guía la inspecciona. Como se puede apreciar en el video, su cuerpo en forma de estrella con varias ramas que salen en espiral desde el centro. La hacen mover en diferentes direcciones. Mira, eso más bien parece como si fueran las raíces de un árbol o una parte seca desde lo más alto de la altura de la copa. Este pez se llama un pez loro y parece que tiene un diamante en la cabeza. El chichón que sobresale desde la frente de este animal hace para muchos parecer de que está poseído o que tiene superpoderes, pero cuidado. Este no es un animal cualquiera, es uno de los más exóticos del planeta. Mira, un peine de gelatina. Las medusas peines son las devoradoras del mar. Sus cuerpos transparentes están adornados con pequeños peines bioluminescentes que refractan la luz a medida que se mueven, dándoles la apariencia de brillantes arcoiris. No tienen huesos ni caparazón y están compuestos por más del 95% del agua. Las medusas peines tienen dos tentáculos que utilizan para llevarse la comida a la boca. Estas medusas también son caníbales, llegando incluso a comerse medusas en forma de peine muchísimo más grande que ellas. Esto es un pulpo telescopio. Esta espeluznante criatura es transparente y prácticamente sin color, por lo que pueden ocultar fácilmente su apariencia fantasmal a los depredadores en las turbias profundidades. Los pulpos telescopios se encuentran entre 6500 pies debajo del nivel del mar. Pueden alcanzar hasta 20 centímetros de largo. Reciben su nombre de sus ojos tubulares que son capaces de girar para cazar a sus presas. Y simplemente se esconden en la oscuridad y mueven los ojos como tentáculos. Esto es un tiburón con volantes. Los tiburones con volantes tienen cuerpos largos y delgados que los hacen parecerse a una anguila con aletas. También se les llama fósiles vivientes porque pertenecen a una especie que cambió muy poco y sobrevivió durante millones de años. La boca de un tiburón con volantes contiene 25 hileras de dientes. Pero a diferencia de otros tiburones, los científicos creen que cazan más como serpientes. También han observado que estos tiburones posiblemente lleven a sus crías en sus úteros durante hasta casi 4 años. Imagínate, es uno de los embarazos más largos que existen en el reino animal. Y bueno querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar y suscribirte al canal. Yo he sido tu panda de la suerte, te envío un beso y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós. Adiós.